...alto riesgo. Por eso hemos pedido al maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, ingeniero civil con posgrado en geotecnia y doctorante en gestión de riesgos de desastre, exdirector de análisis y riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres con APRED y profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, le hemos pedido a Eduardo su apoyo, su ayuda para tratar de entender cómo está este tema del mapa de riesgos prácticamente inexistente y la realidad, gran cantidad de asentamientos humanos en territorios irregulares, en zonas irregulares de altísimo riesgo, consecuencia por ejemplo de los fenómenos meteorológicos como la lluvia intensa que provocan no otra cosa sino muerte. Eduardo, muchas gracias por permitirnos esta conversación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Saludos a tu auditorio. Muchas gracias, Eduardo. No existe un mapa de riesgos y estamos hablando del Estado de México concretamente. ¿Qué está ocurriendo con los eslaves? Esto revela, claro, además de la tragedia normal que hay detrás de todo esto, revela falta de previsión de las autoridades, no de ahora sino de tiempo atrás, al haber permitido por diferentes sucesos vinculados con la corrupción el establecimiento de casas, habitación, edificios, en fin, da igual el nivel socioeconómico en zonas de alto riesgo y ahora estamos narrando consecuencias de esta situación. Estos accidentes pudieron haberse evitado si la gente no estuviera invadiendo. Entiendo que por necesidad, pero también víctimas de fraudes y de mentiras, de tratantes de terrenos. No sé cómo ves esta situación. Me gustaría tu opinión. ¿Qué es la que vale? Sí, muchas gracias, Pepe. Mira, yo veo por lo menos dos ángulos que tenemos que considerar. En primer lugar, el hecho efectivamente de que hemos ocupado espacios sumamente peligrosos, pero también el hecho de que está lloviendo de una manera inusual y están ocurriendo fenómenos que antes no veíamos como los flujos en esta región del Valle de México. Sin duda, se han hecho esfuerzos para tener estudios. Hay algunos, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, tiene el Atlas Nacional de Riesgos y hay algunos mapas de susceptibilidad y los diferentes municipios han ido desarrollando. Sin embargo, yo creo que tenemos una situación bastante compleja porque la gente al asentarse hace cortes, hace rellenos y las lluvias, el cambio climático nos ha alcanzado, están siendo sumamente intensas y se está reblandeciendo mucho el suelo. Esto generalmente provoca las tragedias. Entendemos, insisto, la necesidad es la que lleva a mucha gente a tratar de instalarse ahí o de plano, porque no encuentro otra manera de sobrevivir y suele ser víctima de tratantes de ese tipo de terrenos que los ubican en esas circunstancias. No hay dientes por parte del gobierno a través de sus diversos organismos de prevención de desastres, protección civil, en fin, para evitar que esto continúe. Está bien, existe, estoy de acuerdo, existió durante muchos años, pero no hay forma de ponerle remedio poco a poco para evitar dar estas noticias de tragedias que pudieron haberse evitado. Fíjate que tenemos que hacer un cambio de enfoque, por supuesto, como muy bien lo dices, porque están ocurriendo cosas distintas a las que ocurrían antes. Y aquí es muy importante, independientemente de que efectivamente es un proceso, es el resultado, el riesgo de desastres, es el resultado de muchos procesos sociales, políticos, económicos, como muy bien dices, donde la gente necesita algún sitio cercano al equipamiento, infraestructura y mercados, por supuesto que es necesario tomar medidas adicionales. Y algunas de ellas tienen que ver con explicarle a la gente cómo identificar que algo está por ocurrir. Exactamente. Y no se puede prevenir porque las zonas de riesgo siguen existiendo y no se ve pronta solución. No es fácil pensar en reubicar que te gusta 50, 60, 70 familias de una región específica. A otro lado hay que darles casa, hay que darles transporte, hay que darles agua, luz, en fin. Entiendo que es un problema mayúsculo, pero hay que ponerle algún día remedio a esta situación, aunque sea poco a poco, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Fíjate que ahorita el problema es que no sabemos dónde va a brincar la liebre. Es decir, dónde ya se están conjuntando las condiciones para que ocurra una nueva inestabilidad. Y por eso es muy importante que la gente sepa que si ven un talud, un corte y está llorando, si surgen manantiales, esa es una señal de que algo está ocurriendo. Porque nuestro problema es el agua que hace que el suelo se convierta en lodo. Si hay árboles inclinados, postes inclinados, si encuentran grietas en el piso o en las construcciones, si hay desprendimientos de suelo o de roca y, por supuesto, si aparecen cascadas donde antes no había, son señales y ahí hay que llamar a protección civil. Ahorita necesitamos muchos ojos para poder ver dónde puede brincar la liebre. Claro, Luis Eduardo, pero hay responsabilidad en todo esto. Se dice, sí, esto ya venía, no tiene soluciones, es muy difícil, pero no vemos que haya voluntad para resolverlo. Y finalmente ocurren esas tragedias. Yo pregunto, ¿hay responsabilidad? ¿La responsabilidad es del que tuvo forzosamente que irse a vivir a zonas de riesgo o es responsabilidad de la autoridad que lo permitió? Y yo no quiero pensar bajo qué malas artes. Sin duda, sin duda hay una responsabilidad. Ahorita nuestro problema, lo más grave, es que, por ejemplo, este asentamiento de Gilotzingo tenía más de 35 años de estar ahí. Entonces, efectivamente hemos cometido muchos errores como sociedad y las autoridades que en su momento permitieron que se ocuparan barrancas, que se ocuparan sitios que tarde o temprano pueden venir las lluvias, como está ocurriendo actualmente, y que pueden derivar en estas tragedias. Entonces, a estas alturas, sin duda hay responsabilidades históricas, hay responsabilidad si no se utilizan los atlas de riesgos en este momento para los nuevos asentamientos, pero pues tenemos que actuar también de emergencia. Es importante que los municipios generen comités de emergencia, de evaluación de taludes, porque este riesgo sube y baja. Ahorita aumenta con las lluvias, ya cuando venga la sequía va a disminuir un poco y habrá que tomar muchas decisiones para mitigar los espacios que hoy en día tienen graves problemas. Ahorita nuestro gran problema es que estamos en el pico de las lluvias, los suelos están saturados y la mayoría de las personas no saben ni qué hacer. Y por eso insisto en que es muy importante darles algunos tips de qué es lo que hay que analizar, de qué hay que observar. Bien lo dices, Luis Eduardo, hay que tomar decisiones, yo diría valientes, y no es un calificativo gratuito, pero decisiones que incluso políticamente no son rentables, porque también los políticos suelen tomar ese tipo de situaciones a la ligera pensando primero en su futuro que pensando en la realidad, es decir, pensando como politiqueros y no como verdaderos políticos que debieran ser. En fin, lo dejamos de ese tamaño, has puesto el dedo en la llaga, creo que es importante tomarlo en cuenta y bien llamas tú a los presidentes municipales en donde existen zonas de alto riesgo para que tomen previsión y medidas y ojalá el Centro de Prevención de Desastres, el CELAPRED, contribuya en comunicación independientemente de las creencias ideológicas de quienes estén en el poder en el gobierno. ¿Te parece bien? Esperemos que así sea, Pepe, estoy a tus órdenes. Muchas gracias, igualmente de este lado, Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx